Yo quería dirección de arte porque había estado en la película de Irina en arte. Como me gusta eso siempre busco en lugares cercanos cursos de eso y no son comunes. Hay cosas que uno tiene una idea pero ya está en un curso y poder compartirlo con alguien que tiene mucha experiencia en el tema, como que te da cierta seguridad de que lo puedes hacer, de que puedes experimentar. O sea, te dan una escena cortita cómo representarías esto en colores y es algo que tiene que ver con tu cultura, con cómo has crecido, con tantas cosas socioculturales que ya tienes en tu mente y te hacen plantar los colores en qué es lo que te viene a la mente. Se comparte mucha información y experiencias en vez de estar como editando una clase. Se hacen cosas.